Buenas noches con todos, profesor, compañeros, familiares y amigos que hoy nos están viendo. Hoy es una noche muy especial porque concluimos el año 2020 en orquestando con el profesor Víctor Pérez y les damos la bienvenida al concierto de fin de año. Buenas noches, quiero agradecer por estar en este concierto virtual y que lo disfrutes porque se ha hecho con mucho amor. Gracias. Navidad, Navidad, Blanca Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, Blanca Navidad, es un día de alegría y felicidad. Todos somos orquestando y venimos a cantar, todos llenos de alegría y mucha felicidad. Somos una gran familia y queremos demostrar que la música ha cambiado nuestras vidas, ¡qué genial! Navidad, Navidad, Blanca Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, Blanca Navidad, es un día de alegría y felicidad. Aprendo con ilusión mi instrumento que elegí, canto y toco con deseo la flauta y el xilofón. Te invitamos a cantar, te invitamos a bailar, ven y disfruta con nosotros, ya llegó la Navidad. Navidad, Navidad, Blanca Navidad, es un día de alegría y felicidad. En tu alegría y felicidad. En tu alegría y felicidad. Navidad, Navidad, Blanca Navidad, es un día de alegría y felicidad. Todos estamos empezando y venimos a cantar Hoy es una alegría y mucha felicidad Nosotros somos una gran familia y queremos demostrar Que la luz que ha cambiado nuestra vida es muy genial Navidad, Navidad, hoy es Navidad La luz que ha cambiado nuestra vida es muy genial Navidad, Navidad, hoy es Navidad La luz que ha cambiado nuestra vida es muy genial Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Todos somos orquestano y venimos a cantar Todos llenos de alegría y mucha felicidad Somos una gran familia y queremos demostrar Que la música ha cambiado nuestra vida es muy genial Ey, Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Ey, Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Aprendo con ilusión Aprendo con ilusión mi instrumento que elegí Cantito y toco con deseo la planta y el cilofón Te invitamos a cantar, te invitamos a bailar Ven disfruta con nosotros, ya llegó la Navidad Ey, Navidad, Navidad, ¡Lanta Navidad! Ey, Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, blanca Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, blanca Navidad Es un día de alegría y felicidad Todos somos orquestanos y venimos a cantar Todo lleno de alegría y mucha felicidad Somos una lampadilla y queremos demostrar Que la música ha cambiado nuestras vidas, ¡qué genial! Blanca Navidad es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, blanca Navidad Es un día de alegría y felicidad Apenas con ilusión, un instrumento para elegir Cantito con deseo, la placa y el silocón Te invitamos a cantar, te invitamos a bailar Ven disfrutar con nosotros que ya llegó la Navidad Navidad, Navidad, blanca Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, blanca Navidad Es un día de alegría y felicidad Todos somos orquestanos y venimos a cantar Todos llenos de alegría y mucha felicidad Somos una gran familia y queremos demostrar Que la música ha cambiado nuestras vidas, ¡qué genial! Navidad, Navidad, blanca Navidad Es un día de alegría y felicidad Es un día de alegría y felicidad Enfrento con ilusión, un instrumento para elegir Cantito con deseo, la placa y el silocón Te invitamos a cantar, te invitamos a bailar Ven disfrutar con nosotros que ya llegó la Navidad ¡Gracias! Navidad, Navidad, blanca Navidad Navidad, Navidad, blanca Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Gracias! 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 Navidad, Navidad Navidad, Navidad, blanca Navidad Es un día de alegría y felicidad Es un día de alegría y felicidad ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Y es alegría y felicidad. Pero somos orquestanos y venimos a cantar. Hoy llenos de alegría y mucha felicidad. Como fue una gran familia, que nos volvemos a cantar. Que la música también nos va a servir el pecho. Navidad, Navidad, la gran Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, la gran Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Haciendo con ilusión, con su lento que elegí. Con un troco, con deseo, las frutas y los pocos. Te invitamos a cantar, te invitamos a bailar. Ven a disfrutar con los brazos, ya llego a la Navidad. Navidad, Navidad, la gran Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Ven a disfrutar, te invitamos a bailar. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, la gran Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Salida, salida, salada, salida Es un día, la idea, es un día ¡Hey! Salida, salida. Salida, salida, salida Salida, 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 salida 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 Salida, salida, salida